No Más Colillas en el Suelo Bogotá busca dar a conocer la problemática tan grande que existe con las colillas de cigarrillo. Nos ayuda a hacer un consumo responsable, nos ayuda a hacer un buen uso de los residuos. Con pequeñas acciones, como recoger una colilla de cigarrillo, pueden cambiar la vida de muchos seres vivos. Cindy nos contagia de buena energía, es un excelente líder y gracias a ella es posible No Más Colillas Bogotá. Contágiate de buena energía. ¡Gracias!